Un nuevo reto para estos días, conéctate con la naturaleza, el regalo de Dios, la creación. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle su poder. La naturaleza es la mejor huella del amor de Dios. La creación nos remite al Señor, al Dios creador. Por eso, conéctate con la naturaleza. En estos días de descanso, de vacaciones, busca un lugar hermoso de los muchos que tenemos. Y conéctate con la naturaleza. Dale gracias a Dios por el regalo de la creación. El Papa Francisco, en sus escritos, nos recuerda que la creación es también nuestra hermana tierra. Que debemos cuidar, valorar, respetar, conservar. Enséñale a tus hijos a amar y cuidar la naturaleza. Es la mejor obra del amor de Dios. Las huellas de Dios en la creación. Que el Señor te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.